La economía del Reino Unido no está preparada para una salida de la Unión Europea sin acuerdo, según el gobernador del Banco de Inglaterra. Mark Carney señala que el aumento de la incertidumbre ha bajado la perspectiva de crecimiento del PIB en medio punto para 2019. Cae del 1,7% que preveía en noviembre hasta el 1,2%. Para el Banco de Inglaterra, este podría ser el pronóstico más débil de los últimos diez años. La niebla del Brexit está causando volatilidad a corto plazo en los datos económicos y fundamentalmente está creando serias tensiones en la economía, tensiones en los negocios. Aunque muchas empresas están intensificando sus planes de contingencia, la economía en su conjunto aún no está preparada para una salida sin acuerdos ni transiciones. En el contexto del Brexit, la propia incertidumbre es uno de los factores que está afectando a las actuales perspectivas de crecimiento e inflación. El gobernador ha subrayado que ha vuelto a caer la confianza del consumidor y que las inversiones empresariales continúan descendiendo, mientras, a la espera de ver qué sucede tras la fecha de salida, mantendrán intactos los tipos de interés en el 0,75% y su programa de estímulo económico.